Vamos a hacer unas espectaculares chuletas de cordero extremeño y las vamos a acompañar de unos pimientos de piquillo vascos exquisitos, unas patatas fritas y las chuletitas las vamos a hacer simplemente con un poquito de aceite, ajo y un poquito de perejil, sal y pimienta claro. Ponemos en el mortero tres dientes de ajo, un poquito de perejil y aceite de oliva y nada, lo vamos a achafar pero un poquito solo para que se integren los sabores. Hemos puesto en una sartén nuestros pimientos de piquillo con un poquito de aceite y un diente de ajo para que se acaben de hacer perfectamente. Salpimentamos nuestras chuletas, le echamos la mezclita del aceite con el ajito y el perejil encima de nuestras chuletas y ahora revolvemos bien. Y nos vamos a la plancha. Huelen de escándalo, le echamos también el aceitito restante. Y le vamos dando la vuelta cuando estén bien doraditas. Y vamos sacando nuestras chuletas, mirad que pintón. Y en la sartén han quedado pegados todos los jugos de las chuletitas. Así que vamos a desglasar con un limón, el jugo de un limón, con este accesorio tan guay que nos ha regalado mi hermana. Por último ya le echamos este juguito increíble a nuestras chuletas que le da el punto para el 10 sobresaliente. Os animamos a suscribiros al canal, activar las notificaciones y nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!